Música Yo soy artista de la Candelaria, soy artista de plástico Y como tal, tengo que cumplirle al arte y a la localidad de donde vengo mi sustento Excelente, me encanta que haya muchas mesas, veo que hay jueces Que hay buena representación de parte de arte, cultura y patrimonio Y eso me parece súper Música Mil y mil gracias Música 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 Música